Y esta semana vamos a dedicar unos instantes a las madres que tienen bebés con dolores de tripita muy fuertes, sobre todo los varones. Hay una zona del brazo, que es la prolongación del dedo índice, que es fantástica, que es bastante dolorosa cuando se lo hacemos al bebé, pero que le va a relajar bastante los dolores de tripita. Hay que hacerlo con un aceite, sentir como vamos desanudando todos esos nuditos que se van creando y eso les va a aliviar bastante. Gracias por ver el video.